¡Hola amigos! Aquí estamos en el Bernabéu, el campo de Vinicius Jr. El hombre del puño arriba el fin de semana pasado en el campo de Valencia y molando ese momento histórico en el 68, en los Juegos Olímpicos, denunciando el racismo. ¿Es racista el fútbol español? Vinicius Jr., puño arriba, España, fútbol es racista, ¿qué te parece? Sí, la sociedad ahora mismo es racista, pero también Vinicius se lo merece porque es fútbol. Entonces tú te tienes que dedicar a jugar al fútbol. ¿No se dedica a jugar al fútbol? No, es más mediático que fútbol. Fútbol es Rodrigo Góez, que no habla y juega al fútbol. No hace falta hablar, hace falta jugar al fútbol y ya está. Efectivamente, porque no es el único negro que hay en el Real Madrid. ¿Por qué todo se va en él? Porque es el que se ceba con los demás también. ¿Por qué a Camavinga nunca le dicen nada? ¿Por qué no le dicen nada? A Mendy tampoco le decían nada. ¿Por qué a Vinicius se le dice? Porque se pone ahí delante de la afición y se pone chulo. Y cuando regatea se pone chulo y se tira al suelo y no sé qué. Es un Neymar. Lo mismo que Neymar, exactamente lo mismo. Mediáticos. Jugar al fútbol, no sois mediáticos. ¿Y eso justifica que le llame mono? No, pero tampoco se justifica a sí mismo. Ambos lo hacen mal. Tanto el estadio como el futbolista. Eres el futbolista el que está trabajando. Entonces, como profesional, como en todos los trabajos, tienes que cumplir con tu trabajo. No ponerte aquí y insultar al mundo. Porque ni mi madre, ni su madre, ni nadie que esté trabajando se pone aquí a insultar a nadie. Ni a hacer vaciles para que luego te insulten. Sí, pero coño, haz tu trabajo y no te insulten. Este fin de semana es que se ha ido más allá. Ha utilizado un gesto histórico de los Juegos Olímpicos del 68, el puño arriba, para denunciar el racismo de fútbol español. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo lo veo... Es que yo pienso igual que él, la verdad. Pienso que Vinicius tiene que venir a jugar al fútbol y no a encararse con una grada y demás. Que está claro que el racismo no está... esto no está acorde con el fútbol ni nada. Pero no he de decir que se lo merezca, pero sí que se merece que alguien le diga cosas, tío. No puedes estar todo el día metiéndote con la grada, ¿sabes? Porque no es un equipo. Es que son todos. Claro, claro. Entonces, no es la grada de un equipo, es la grada de todos los equipos, las que te dicen cosas. Es verdad, es que no se libra ningún campo de fútbol donde no es gritado, Vinicius. Pero porque es lo que dice él, Rodrigo Góez, nadie le dice nada. Va, juega al fútbol, regatea, marca, ¿sabes? Te gana una Champions, Vinicius también te gana la Champions, pero al igual que te gana la Champions, le están criticando por todos los lados. Es muy mediático. ¿Y tú crees que él está utilizando más o menos el fútbol para su principal lucha contra la piel? Porque veo que está más centrado en esta lucha que del fútbol. Es muy humilde de tu punto de decirlo. Está más centrado en lo que es el racismo y quitar el racismo en España, en todos los lados del mundo, que en jugar al fútbol. Y la verdad que su trabajo es jugar al fútbol, no estar reivindicando derechos. Vinicius, por ejemplo, cuando hablamos de su comportamiento dentro de los campos, ¿hay unos que consideran que sus gestos a veces pueden llegar a provocar aficiones contrarias? ¿Usted qué le parece? Yo creo que hacer lo que tiene que hacer, provocar. Siempre todos los jugadores tienen que provocar algo, pero el racismo no tiene que estar permitido en los campos de fútbol. ¿Qué se puede hacer para erradicar ciertos comportamientos de ese tipo en los campos de fútbol? Echar a la gente fuera. Se han sido más duras, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y detrás del templo, ¿no? Sí, del Bernabéu. ¿Es racista el fútbol español? Yo creo que en ciertos clubes se tiene actitudes racistas. Y creo que debería cambiar. Eso sí. ¿Qué tipo de actitudes tachas tú? Yo creo que, por ejemplo, en Valencia el año pasado. ¿Otra vez en Valencia? Por ejemplo, no, era un ejemplo. Yo creo que al final hay máximas rivalidades, pero luego se iban a lugares que no deberían tener. Y hace fin de semana otra vez, Vinicius, puño arriba. ¿Y qué se le puede decir a Vinicius? ¿Algo se le puede tachar? Yo no le tacharía nada. Yo creo que es una persona que ha estado sometida a mucha presión. Le han dicho de todo y yo creo que tiene derecho a hacer lo que sea. Y además que no ha hecho nada malo. Simplemente ha reivindicado otra vez la lucha contra el racismo. A mí la verdad que me parece un gran jugador y creo que le sería más reconocido si no tuviera esas actitudes. Todos los titulares a nivel internacional este fin de semana tachando el fútbol español de racista. Tú que eres un futbolero, sigues el fútbol español. Has ido mucho a los campos. ¿Tú crees que es racista el fútbol español? No, no. Para nada, para nada. Para nada. Puede haber cuatro trontos que ensucien la imagen del fútbol español, pero para nada es racista. ¿De qué equipo es usted? Del Málaga y del Barça. ¿Del Málaga y del Barça? Sí. Ya lo veía yo venir. Entonces tú, Vinicius, ¿qué cambiarías de su personalidad a la hora de jugar al fútbol? Porque podemos decir que efectivamente no es el único negro que hay en el Real Madrid, pero parece que todas las críticas se seman en él. ¿Por qué? Eh, quizás sea por las lambretas que haga alguna que otra ocasión, así que no... Pero es razón para llamarle mono. No, no, tampoco, pero hay ciertos gestos de él como... Con la afición, ¿no? Claro. En cara, la lengua, gestos. Sí. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Qué le parece el fútbol en general español? ¿Cree que es racista? Muy racista. ¿Muy racista? Sí. ¿Hala, por? Porque soy el Madrid y estoy en contra de todo lo que hace a Vinicius. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo ves a Vinicius en el campo? ¿Cree usted que se pasa a veces de... ¿Cómo le llaman? Chulo, llaman provocador... ¿Cómo le ves? Porque vamos desde que no es el único negro que hay en el Real Madrid. Ya, pero sí, yo entiendo que él reaccione de esa manera. Si todo el campo se le lanza, él tendrá que reaccionar. Y tendrá que defenderse también. ¿Verdad? Mono... No. Eso es una locura, ¿eh? ¿Algún hemos visto en el Barça cómo tiraban una cabeza de cerdo a Figo? Sí, es que me parece una vergüenza, la verdad. ¿Verdad? Y plátano a Dani Alves. Pero has visto... ¿Te acuerdas cómo lo hizo Dani Alves? Se comió el plátano. Ya. ¿No crees que a lo mejor para callar a un maleducado de turno es con el fútbol y no entrate en películas? Que al fin y al cabo tú eres un futbolista. Estás en el centro de... Yo creo que, bueno, que juega al fútbol, que lo haga lo mejor que pueda y ya está. ¿De verdad? Porque los comentarios siempre van a estar ahí. ¿Van a estar ahí? Efectivamente. Es que el fútbol es que hasta se matan entre ellos. ¿Verdad? Yo creo que él se provoca también. ¿Provoca? Sí. Sí. Creo que debería cambiar un poco su actitud, por lo menos. Yo creo que sí. ¿Sí? Pero veis en general que fue... Más humilde. Más humilde. Como sus compañeros. Sí. Sí. Muy bien. Y usted, señor, ¿qué opina usted? ¿Cree usted que nuestro fútbol es racista como estamos viendo con Vinicius? Personalmente yo no soy racista. Ahora, el que quiera hacerlo, que lo sea. Que no debe hacerlo. ¿Y cómo ve el fútbol? La actitud que le tienen a Vinicius, le insultan. Muy mal. Ajá. Muy mal. Pero muy mal. No hay derecho. ¿Y Vinicius? Tina. Ven, entrevista. Buena, señorita. Bueno, me ha dicho su padre que le pregunte. ¿El fútbol español es racista? No. Yo digo por los insultos a Vinicius. Bueno, yo pienso que al final siempre ha habido un tipo de aficionado que entiende el fútbol como una forma de desahogarse. Y no tienen filtro. Falta filtro. Qué bueno. Y pienso que el límite tiene que estar en algún sitio. ¿Se puede decir algo, tacharle algo de Vinicius? ¿Se le puede decir algo debido a su actitud en el campo, esos gestos y tal? Porque él a veces entra en la provocación y se tiene que controlar un poco. Pero también siempre ha existido un jugador de fútbol que ha entrado en la provocación y que es un poco chulesco y tiene una actitud. Pero Vinicius no es así. ¿Qué hay que hacer para erradicar esos comportamientos en el fútbol? Hemos visto a un niño llamándole mono. ¿Hemos visto qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? Primero, la educación viene de casa. A mí mi padre nunca me ha llevado al campo a insultar. Somos aficionados y eso no se concibe. O sea, si un niño lo está mamando de su padre. Y luego desde las instituciones deportivas hay que poner un filtro. Sanciones duras, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿A ti? ¿Es su padre? Sí. Muy bien, ha hecho un gran trabajo usted, ¿eh? Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. No. En general, no. Lo que pasa es que hay algunos que cuando un afroamericano juega bien y mete goles, pues como no sabe cómo meterse con él, pues le llaman negro. Ya. Pero no es tanto porque aquí en el fútbol no se quiera a los de color. A los negros. A los negros. Sino porque lo que te jode es que sea bueno o buen jugador y te meta goles. Sí, ¿no? Que fue lo que le pasó a Valencia, que Vinicius le metió dos. Claro. Y Vinicius, ¿se le puede achacar algo a él? Porque no es solamente el único negro que hay en el Real Madrid. ¿Y se le puede achacar algo que pueda picar a la afición rival? Tiene una característica buena y una mala. La buena es que es muy buen jugador y la mala. Que provoca. ¿Usted cree que provoca? Sí. Es provocor. Y a mí me cae muy bien Vinicius, pero reconozco que es provocor. Y si vas a un campo como el de Valencia, donde sabes que están en contra tuyo, no les provoca. Sí, les provoca. Sí, ¿no? Sí. Con mala leche, ¿cómo tiene? O si mala leche, voy a jugar. Vinicius no debería responderle a los insultos. Solamente ignorarlo. Sí. Que él es muy explosivo. Muy explosivo. Sí. Incluso en el último partido, Bélinga lo tuvo que agarrar por el cuello y llevarlo a un lado porque él es muy explosivo. ¿Cree que él llega de algún momento a provocar cierto comportamiento, aunque no vamos a apoyar para nada los insultos racistas? ¿Cree usted que en algún momento su comportamiento puede llegar a calentar una afición rival? No. Es su juego. ¿Su juego? Es su juego natural. Y lo que tiene que poner un poquito más en cuenta es el temperamento y no emocionarse mucho cuando hace la jugada. ¿El racista, el fútbol español? No lo catalogaría así porque en el deporte siempre hay rivalidades. Sobre todo en el fútbol, ¿no? Un deporte de lo más... Es mucho contacto. Entonces, eso lleva a otras cosas más. Lo que él tiene es que tener un poco más de paciencia. Nada. Y ignorar eso. Porque también podemos decir que él no es el único negro que juega en el Real Madrid. ¿Por qué solo a él? Exacto. Porque juega demasiado bien. Gracias, ¿eh? Un placer. 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 Un placer.